¿Cuándo debes terminar una relación romántica? Romance significa que estás mirando el lado hermoso de la vida. La huella de eso dentro de ti es mucho más profunda que el proceso de pensamiento. Si algo así sucede, no deberías hacer un trato. Cuando yo me iba a casar, en el momento en que ella me vio, se puso a llorar y no tuvo más alternativa. Así que dije, bien, esto es todo. Namaskaram, mi nombre es Kishti. Y en este gran rompecabezas que estamos navegando, una pequeña parte de ello es el salir con alguien y nuestras relaciones. Y es en eso en lo que nosotros, como empresa, ayudamos a los jóvenes, digamos, de 18 o 45 años. Los ayudamos a navegar. Y una de las grandes preguntas que surge siempre y que es muy importante para nuestras propias relaciones personales es, ¿cuándo deberías terminar una relación romántica o seguir esforzándose en ella? Porque al crecer, hemos visto a nuestros padres... Ya no es amor eterno. Se ha ido, ¿eh? Exactamente. No más amor eterno. Solo este eterno. Se vuelve tan difícil, pero existe esta gran parte. Mensualmente, ¿no es así? Mensualmente. Mira, estamos mirando todo con una fecha de caducidad para todo. Eso incluye las relaciones humanas. Mira, hay varios tipos de relaciones. Pero hoy, estás en Mumbai y usas la palabra relación como la usan los estadounidenses, que tiene que ser una relación basada en el cuerpo. No tiene por qué serlo. Tenemos una variedad de relaciones. Tenemos relaciones de negocios. Tenemos relaciones familiares. Tenemos amigos. Tenemos otros tipos de relaciones. En primer lugar, romance significa que estás mirando el lado hermoso de la vida, esencialmente. Es romántico ver la puesta del sol, porque la mayoría de la gente está mirando la pantalla del teléfono. La puesta de sol también. La miran solo allí más tarde en la noche. Así que, romance esencialmente significa que estás mirando el aspecto más hermoso de la vida. Entonces, solo porque un hombre y una mujer estén juntos, no significa que esté sucediendo un romance. Porque las relaciones humanas se siguen basando en necesidad. Necesidades físicas, necesidades psicológicas, necesidades emocionales, necesidades sociales, necesidades financieras. Hay una variedad de necesidades. Para satisfacer esas necesidades, la gente se une. Pero esta relación en particular, la cual llamas relación romántica, una gran parte del tiempo no hay romance allí, solo compulsiones que se satisfacen. Hay cosas compulsivas sucediendo, las cuales necesitan ser abordadas. Así que, algunas personas abordan sus compulsiones con gracia, otras personas las abordan de formas desagradables, faltas de gracia. Donde tus emociones están involucradas. Donde tu cuerpo está involucrado. El pensamiento es diferente. Mira, con el pensamiento puedo jugar contigo ahora mismo. Al momento siguiente puedo retirarme. Es muy ágil. Pero, una vez que la emoción y el cuerpo entran en juego, la huella de eso dentro de ti es mucho más profunda que el proceso de pensamiento. ¿No es así? Una vez que esa huella se ha producido, si vas a una... A una... Porque hay una aplicación de citas, como sea que la llames. ¿Cómo se llama? Aplicación de citas. Aplicación de citas. Entonces, porque hay una aplicación. Ya sabes, tú miras, si pides por Swiggy o Uber Eats o esto o aquello. Este restaurante, aquel restaurante. De acuerdo, y ordenas de los cinco restaurantes. La gente hace esto, ¿de acuerdo? Entonces, como hay una aplicación para las relaciones. Si empiezas a hacer eso, parece que eres muy inteligente. Porque en una aplicación estás con este, en otra aplicación estás con aquel, en otra aplicación estás con aquel otro. Los tres nunca se encuentran. Esperemos. La ciudad es lo suficientemente grande. Y no es necesario que sea en la misma ciudad. Mira, la tecnología es una herramienta tremenda. Debemos ver cómo mejorar nuestras vidas con ella. Porque esa es la idea de la tecnología. ¿Por qué hemos creado tantas máquinas? Mira, supón que hubieras sido creado como un árbol. Es decir, que estuvieras arraigado en un lugar. ¿Habrías construido o inventado una bicicleta? Te pregunto. No. Como ya tenías movilidad, inventaste un nivel más alto de movilidad. Debido a ese un nivel más, un nivel más, un nivel más. Mira dónde nos dirigimos. Estamos yendo al espacio. Solo porque hay movilidad. ¿Cómo podemos hablar? Inventamos el micrófono. Si no tuviéramos habla, ¿habríamos inventado un micrófono? ¿Un teléfono? Como podemos ver, inventamos un microscopio, un telescopio, todo tipo de visores. Así que esencialmente, cada máquina, cada tecnología que hemos creado hasta ahora, es solo una extensión de las facultades que ya tenemos. Así que eres capaz de, ya sabes, si estuvieras en los 60, 70, solo podías enamorarte de la chica de al lado, fuera quien fuera. Ahora puedes enamorarte de alguien que está a 15,000 kilómetros de distancia y con 10 diferentes, cada 1,500 kilómetros, porque estás usando mis 30,000. Así que me estoy desquitando. Así que hay una cierta facilidad que es agradable, porque de lo contrario, a tus padres buscarían a alguien y dirían, esta es la chica para ti. ¿Por qué? Porque sus estrellas son buenas, su padre es bueno y lo que sea. ¿Por qué debería de decirte todo esto? Pero, ¿sabes? Cuando yo me iba a casar, acababa de conocer a esta chica y solo sabía su apodo. Realmente ni siquiera sabía su nombre completo. Decidí, esto es todo. Entonces fui y se lo dije a mi padre. Dijo, ¿quién es ella? ¿Quién es su padre? ¿Qué hace él? ¿Dónde viven? Dije, no sé qué demonios es él. No, no conoces al padre, no conoces a la familia, no sabes nada. ¿Cómo te vas a casar con ella? Le dije, mira, me voy a casar solo con la chica. No tengo intención de casarme con el padre. Solo con la chica. Bueno, yo no estaba buscando nada en mi vida. Pensaba, estas cosas no son para mí porque estaba demasiado ocupado haciendo lo que hago. En el momento en que ella me vio, se puso a llorar y no tuvo más alternativa. Empezó a seguirme a dondequiera que iba. Así que dije, bien, esto es todo. Cualquiera de ellos, si sienten que no hay más alternativa, entonces sí, pero puede que no todos lleguen a ese tipo de cosas. Entonces tienes que hacer un trato. Los tratos deben ser manejados. El amor no necesita ser manejado. Los tratos tienen que manejarse apropiadamente. Es un dar y recibir. No funcionarán las transacciones en una sola dirección. ¿Hola? En cualquier cosa, ya sea en el matrimonio o en el mercado, ambas partes deben beneficiarse. De lo contrario, no va a funcionar. ¿No es así? Así que si solo tomas esto, que una vez que realmente conoces a alguien y sientes, esta es una buena persona para mí. Y me gusta esto y me atrae. Sin querer pensar en ellos, estás pensando en ellos. Cuando miras el libro de texto, sus caras aparecen. Cuando miras el cine, aparecen sus caras. Si sucede algo así, no deberías hacer un trato. Debes rendirte a eso porque la dulzura de emoción es lo mejor que te puede pasar. Puedes llamarlo como quieras. Cuando te sientes emocionalmente dulce, tienes el mejor trato con la vida. No renuncies a eso. Por alguien que es un poco más bonito o más rico o más fuerte o esto o aquello, harás el ridículo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!